La Madrid no solamente es un ejemplo de urbanismo, de buena construcción, de buena ejecución de proyectos, de transparencia para Villavicencio, sino que es un ejemplo para toda Colombia. En un emotivo evento, el Gobierno Unidos Podemos junto al Ministerio de Vivienda entregaron a más de 4.000 villavicenses uno de los cinco proyectos de vivienda de interés prioritario para ahorradores más grande del país. Se trata del Parque Residencial La Unión, ubicado en la etapa 5 del barrio La Madrid. Y si este era el mayor objetivo de estas 1.000 familias, hoy le estamos diciendo lo han podido tocar. Van a convertir una casa, el valor de una vivienda, estas obras de urbanismo en su hogar. Estas 1.000 familias que recibieron documentos y llaves de sus viviendas participaron en una convocatoria. Confiaron en Villavivienda y el Gobierno Nacional para recibir 16 meses después este beneficio que hoy les cambia la vida. Está muy lindo todo, todos los acabados, está muy bonita la casa, está impresionante, impresionante. Ya no veo la hora de venirme a vivir acá para disfrutar de esta mansión. Los beneficiarios de este proyecto, además de las casas, reciben un sector con obras de urbanismo y en poco tiempo disfrutarán de un centro de desarrollo infantil y un megacolegio que se encuentran en construcción.